¿Preguntas acaso cómo vestirte para recuperarte de la cena de Nochebuena y toda la tradición, toda la celebración después de dos que tres cervezquitos? En esta clínica de moda nos van a decir qué nos podemos poner para estar cómodos y ad hoc. Un consejito personal. Bienvenido César Casalone. Muchas gracias. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de qué nos ponemos al día siguiente de la cena. O para la cena, Pau. Si te quedas en la familia, en intimidad, en tu casa, puedes ponerte esto para estar en la cena. Me parece muy buena propuesta, algo muy familiar, muy divertido que podemos hacer con la familia, con los chicos y la podemos pasar muy bien. Y cómodo, porque yo siempre digo que hay pijamas de convivencia y pijamas sexys. Esta es una pijama de convivencia. Así es, es una pijama de convivencia y tiene diferentes modelos y diferentes dibujos. Básicamente está inspirado, es una inspiración japonesa, ¿no? Trixie me va a acompañar, ella es la que nos acompaña con estos pijamas. Y bueno, son como mitad animales y mitad personas. ¿Cómo es el nombre? ¿Qué le dicen? Se llaman kigurumis y viene compuesto de dos palabras que son kigu, que es best fit, y niurumi, que es animal. Que es animal. Entonces, bueno, es una propuesta muy linda, por ejemplo, para mirar televisión, para el invierno, para lo que tú dices, para la cruda de Navidad y de... Oye, pero a ver una duda, pero no es para dormir o si es para dormir, porque yo me imagino, no sé si es por mi edad o qué, pero que si duermo con esto igual me da un calor bárbaro. Pero se me antoja muchísimo para ver una peli. Para ver una peli, para estar cómodo en casa, para levantarte el domingo, te lo pones y ya te quedas todo el día con esto. Y hasta también puedes salir y usarlo con... Por ejemplo, me lo puse aquí con unas botas, yo me animaría a salir a la calle o ir a una fiesta con este atuendo. ¡Qué rico! Digamos, sí, o a una fiesta, por ejemplo, estas fiestas de música, estos festivales de música que de repente hace mucho frío, te lo puedes llevar, yo he visto, y se lo ponen sobre la ropa porque la característica que tienes es que es muy grande, tiene que ser muy grande, es como si fuese cinco tallas más de la tuya para que sea cómodo y que pueda hacer el movimiento y estar cómodo en tu casa. Oye, y me parece perfecto para los chavos, porque clásico que los llevamos a casa de la abuela para la cena de Navidad, y luego los tienes que sacar y les tienes que poner la pijama y se resfrían horrible. Exacto, y esto se lo puedes poner sobre la ropa, es algo que puedes poner sobre la ropa. Oye, enséñanos lo que tenemos aquí, vamos a hacer un desfile de modas. Hay diferentes modelos, por ejemplo, mira, tenemos a Majo que tiene un unicornio de colores y también está súper cool. Y la actitud Majo bueno. La actitud increíble. Brenda, mira, el de Brenda me encanta, el de Brenda también es como un dinosaurio rosa y tiene colita. A ver, mira la cola, está súper divertido. Mira, y a ver, este es un pingüino, y te pones la capucha y ahí está, increíble, y lo puedes tener todo el tiempo. Y después para los chicos también hay modelos mucho más divertidos, como animalitos, por ejemplo, aquí tenemos un panda. A este Roberto Cano le va a encantar. Tenemos una jirafa, miren esta jirafa, está increíble. A ver, mira, André, que es un bebé y tiene uno también de osito, de Winnie, de Pooh, y a mí me encanta. Por eso te decía, Pau, que está buenísimo el concepto para pasarlo en familia, la Navidad, si no vas a recibir gente, si no es formal, está buenísimo para estar en casa, ¿no? Se me está ocurriendo que sería un gran, gran regalo de Navidad. También, un gran regalo. ¿Son caros o no son caros? No, no son caros. Ahora vamos a compartir en redes sociales dónde los pueden conseguir. Y no, no son para nada caros y son muy accesibles, son muy divertidos, proponen. Y nada, es algo lindo, es algo para compartir en familia y vivirlo, ¿no? Y tienen una característica muy importante, que tienen un cierre atrás para ir al baño, ¿no? Entonces ya lo abres atrás y no tienes que sacarte. Y para ti como varón también enfrente, me imagino. Claro, porque sí, tiene hasta abajo los botones. ¡Ah, qué joya! Sí, entonces no tienes que quitártelo todo con el frío justamente que dices. Luego nos estamos congelando. ¿Quieres ir a hacer pipí o popó y olvídate de tenerte que encuerar? No, claro, no, por eso me encantó y espero que les haya gustado. Oye, está buenísimo, de verdad es una gran, gran opción para ustedes que van a estar en casa con la familia. Puede ser muy divertido, ¿no? Cada quien de un animalito diferente, de un personaje diferente. Y para regalos se me hace extraordinario. Qué bueno. César Casalone, muchísimas gracias. No, por nada. Muchas gracias y continuamos, ya saben. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.